Déjala por el pelo, pa' mi cariño es un proceso pendejo. Vamos a cambiarles el flow, sí, vamos a cambiarles el flow, yeah. Sigo navegando, que esté fuerte la marea, por más que me cierren la puerta. Se quedaron stand-by, los acuesto, dormir, night-night. Total son embustes sci-fi, estoy en la mini sky high. La medicina me controla los cinco sentidos. Me controla los cinco sentidos. Tengo cool, yo tengo OG, el vaso lleno de lean. Tengo cool, yo tengo OG, el vaso lleno de lean. La medicina me controla los cinco sentidos. Me controla los cinco sentidos. Tengo cool, yo tengo OG, el vaso lleno de lean. Tengo cool, yo tengo OG, el vaso lleno de lean.